¡Buenos días flippys! ¿Qué vas? Bueno, vamos a darle a la última misión de Still Length Enhanced Time. Bueno, a ver si no quiere hacer su aleatoriedad que muramos o moramos o mirremos 20 veces. Bueno, aquí estamos, es la última misión, 8 de 9, vamos a hacer la última misión. Nivel recomendado 5, tenemos, bueno, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a ver qué tenemos, vamos a comprar, al 5, al 6, al 5 y al 5. Pero bueno, yo creo que quizás podamos, 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 que no es lo mismo que podemos, podamos. No hay nada así que parezca muy interesante, entonces, quizás compraría las botas, pero no, porque ahora vamos a subir de nivel y vamos a necesitar oro. Entonces, vamos a dejar esto, vamos a comprar. Venga, sí. Ahí. Esto que es. Vale, bombita. Solo puede llegar a bomba este. Bueno, venga, vale, vamos a probar, vamos a salir y vamos a intentar el diente maldito como el Céfiro. Seguidme, suscribiros, un caféito, os invito. El rimamito, que eso, que bueno, vamos a darle en la traca, ya sabéis, quien quiera pausa, lee, todas esas cosas. La única manera de liberarse del diente maldito es volver a colocarlo en la mandíbula. El caudillo orco muerto, pero tened cuidado porque la zona está infectada de piel verde, tal, in the night, morgue, in the night, troll, in the flame, hay caudillo. ¡Buf! Van a venir zombies, van a venir de todo. ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, la arquera. Oh my god ¿Qué pasa aquí? Se nota ya que es la última misión de esta De este pueblo Vamos a querer Morirnos Venga Bueno, vamos a poner un poco serio Y vamos a Liarla, vamos a liarla Vamos a liarla Vamos a darle matraca hierro, primo Y bueno Sí, 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 sí Vamos a entrar ya en alguna zona en la que nos encontraremos Algún bicho, bichejo Bicharraco, bichito Bueno, a ver si nos deja atacar, a ver qué tal Vale, bueno Parece que el diente no nos ha afectado mucho tampoco Pero bueno Estupendillo Matamos a todos los arqueros Si puede ser Mal asunto Vale Vale Y Vale Vale Es 32 Bueno, venga No pasa nada No pasa nada Ahora sí pasa Porque el mago no hay que tocarlo Al mago que no me lo toquen Que os mato, niño Un cuerpo mortal no vendría nada mal Pero bueno Ni siquiera la tocada Que también no vendría nada mal A ver Joder, tío Qué suerte tengo, eh Muy bien El piño maldito Ahí lo lleva El sustitulado a hierro El sustitulado a hierro ¿Sabes? En lo que viene a ser el diente maldito Qué bueno Bueno, ahora ya empezarán a aparecer Empezarán a aparecer Zambilacos y esas cosas Porque Siempre pasa que ahora empiezan a acribillarme Y toda esa mierda Joder Joder Lo mato Venga, vamos Vamos, vamos Let's go Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Muy bien, mago Muy bien, mago Eres la polla, mago Eres la polla, mago A ver si no A ver si no A ver si no, no A ver si no, no Eso No, hombre En serio A ver si no nos ponen para dividir zonas Porque si no Eh Jodienda máxima Jodienda máxima Ya que siempre nos confundimos Últimamente no acertamos una Últimamente no acertamos una Amigo mío Nada Pues venga Vamos a avanzar ¿Ya? Joder Ah Ah Eh Un Ya 140 troll Tampoco Eh Que sea gran cosa ¿Sabes? Tía que está escondido Bueno Vamos a rezar un poco No va a llegar No va a llegar No va a llegar No puede llegar ¿Se queda por aquí? ¿Se queda por aquí? Bien Bueno pues Vamos a intentar Hacer una pequeña Escabechina A ver si sale bien Es decir Es Ocecarse ahí A hierro Vale Fulia de batalla Puta madre Puta madre Nen Puta madre Flippy Pues nada Vamos a ver Muy bien Perfecto Voy a intentar A ver si Porque solidar le doy No Eh Un Eh Un Ah My god Bueno vamos a dejar El mago para el último Que también tiene Joder Tenemos el anillo de rayo Y a ver si Lo matamos Perfecto Bueno Eh El diente Mardito Me centro La cama De descansar Este antiguo esqueleto Y yo Tiene toda la vinta Que va a regenerarse Va a volver en pie Y nos va a partir Los dientes Me lo imaginaba Debemos luchar Contra el troll Oh my god Otra vez El troll Otra vez El troll Y yo ¿Por qué? Tío ¿Por qué? Cojones Y encima Ataca el primero Tío ¿Por qué? Joder ¿Por qué? My god Tres ataques Encima Three attack Oh my god What 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 happened ¿Qué pasa Aquí? Nen Bueno Vamos a rezar Para que salga Igual de bien No No va a salir Igual de bien ¿Por qué? Porque hemos gastado Todo Haciendo el gilipollas Bueno Si cada vez que le pego Le voy a quitar 39 Será maravilloso Pero qué va a joder No My god No falles Oh my god I'm dying I'm dying The next round Oh my god Bueno Le hemos quitado la mitad de la vida La verdad Ya fue de coña Golpe destructivo No puedo Por nada Rezamos Más diez de vida Uh 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 Bueno Está bien Tampoco vamos a llorar ¿No? Uh Venga Hacelo ya Hacernos el rollo ya Y vamos a grabar Con el bicho Verde ¿Qué pasa Que yo le rollo No A ver Ahí 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 No le des falla Bien A ver si le da también Vale Era Era de esperar Que fallaría ¿No? Uh No querido Conciente Derrotar a la bestia No volverá a meterse En el tiempo No quiere regalar más Enfrentamiento Primeros Así que El guerrero Se dirige A la madmorra Nos vamos Primo Hemos ganado Hemos ganado Tío Sí, sí, sí Subiremos algunos De nivel La arquera No Vaya mierda De mazmorra ¿No? Me ha dado Vamos He jugado Mazmorra Eh 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 Que no sé Es que no entiendo Esta la teoridad ¿No? Una mazmorra Que doy Tres pasadizos Y me atuas Notas Con un soplillo ¿No? Cofre Y tal Coloca justo A la entrada Abrir el cofre Real Se hace Muy útil Vale Vale Eh ¿Ya está? Eh ¿Ya está? Eh ¿Ya está? Vale El diente Maldito El piño Marvado Bueno Aquí veis Nueve de nueve Así que Perfecto Ahora vamos a tener que ir a la zona A la zona A otra zona A otra zona A otra zona A otra zona Bueno pues nada pues Vamos a viajar a la villa A la villa de De Flesenburg In Skinhart Y Y está como Francia A ver Cuando la revolución Lío Eh Bueno Complete Vamos a ver que hay en el mercado Vamos a ver que mierda Tenemos para vender Vale Y ya está ¿No? Vale pues venga Vamos a comprar Vamos a comprar nada Porque no hemos gastado nada Y no tenemos nada interesante Así que bueno Nada flipis Eh Buenos días Y Hasta mañana No No sé cuándo subir el próximo vídeo Eh Porque voy a empezar a hacer ahora Una cosita Molona Sí Algo nuevo Y diferente Algo Friki Ya veremos Sí, sí, sí Bueno Flipis Nada Suscribiros Y si os ha gustado O ayudado O algo parecido Podéis comentar abajo Your comment This like this Behind In front Together No No No